Estados Unidos, Australia, estamos hablando también de Bahrein, Bélgica, se habla de Canadá, Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido están exigiendo a los sutiles rebeldes de Yemen el cese de inmediato de las acciones contra boques comerciales y militares en el Mar Rojo, ya que, escuchen bien, de lo contrario tendrán que afrontar lo que ellos han llamado consecuencias, según se desprende de un comunicado conjunto publicado este día miércoles. Los países califican de ilegales, inaceptables y profundamente desestabilizadoras. Los ataques de los sitios que aseguran que no tienen ninguna justificación legal y constituyen una amenaza directa para la libertad de navegación que sirve de base al comercio mundial en una de las vías fluviales más críticas del mundo. Según el comunicado, los ataques amenazan vidas inocentes de todo el mundo y constituyen un importante problema internacional que exige una acción colectiva. Recarga el comunicado recordando que casi el 15% del comercio marítimo mundial pasa por aguas del Mar Rojo, incluyendo el 8% del comercio mundial cereales, el 12% del comercio marítimo del petróleo y el 8% del comercio mundial de gas natural licuado. Para evitar ataques, las empresas navieras se han visto obligadas a desviar sus barcos hacia el Cabo Buena Esperanza en Sudáfrica, bordeando así el continente africano, lo que añade costes significativos y semanas de retraso a la entrega de mercancías subrayan los países. Pedimos el fin de inmediato de los ataques ilegales y la liberación de aerobuques y tripulaciones detenidos ilegalmente. Los UTIES asumirán la responsabilidad de las consecuencias, continúan amenazando la vida de personas, la economía global y el libre flujo del comercio en las vías fluviales críticas de la región, advirtieron. Señoras y señores, escuchen bien esta información. Los costes del transporte marítimo a nivel internacional están subiendo, según los expertos, entre un 55% y un 170%, esto es en el área del transporte al contado de contenedores para los países debido a lo que está pasando allí en el Mar Rojo, sin que estos costes se hayan trasladado a la economía real, donde ya para muchos expertos económicos aseguran ya se siente la inflación. Por lo pronto, según cifras, esto ya se está sintiendo en Alemania, Italia, en Francia, pero aún no se conocen las cifras reportadas de otros países en el continente europeo debido a esta situación. De hecho, nos llama la atención China, que se ha pronunciado sobre lo que está ocurriendo en el Mar Rojo y han lanzado duras críticas contra los ataques a buques comerciales en el Mar Rojo por parte de los UTIES y también han criticado la conformación de la alianza para ejercer una respuesta militar por parte del norte contra este grupo rebelde, diciendo el gobierno de China a través de su portavoz de exteriores, Wang Wenbin, que todo el mundo debería desempeñar un papel mucho más constructivo. Están instando a todas las partes a garantizar la seguridad y la estabilidad en la región a medida que siguen avanzando las acciones del ejército de Israel en Gaza y Líbano. En concreto, Wang Wenbin, portavoz de exteriores de China, ha dicho en una rueda de prensa que todas las aguas en el Mar Rojo son un importante canal de comercio a nivel internacional de mercancías y energías y que es indispensable mantener la seguridad en esta zona. Y Wang Wenbin ha sido enfático diciendo y poniendo en contexto que es supremamente preocupante la situación porque en los próximos días tendrán que pasar muchos productos de China por el Mar Rojo, buques que van desde China a Occidente, esto con motivo de la llegada en febrero del nuevo año lunar y esto es prácticamente algo que está en el limbo porque se dice que los UTIES respetarían a los barcos que no lleguen a Israel, pero las navieras han decidido que no van a pasar por allí para prevenir alguna acción. Y esto lo demuestra la caída de un 22% de los envíos de buques por el Mar Rojo, pero ahora lo están anunciando las principales navieras del mundo. Han dicho que no van a transitar por allí hasta nuevo aviso. ¿Y qué pasa con esto, amigos? Sencillamente el oflete sube y esto obligatoriamente será trasladado al consumidor final y esto lo demuestran los índices de los precios en la bolsa. La demora en el transporte por la distancia, tiempo y riesgos serán trasladados a los costes y esto se deduce en que puede llegar a un 173% la subida de los precios y el transporte de contenedores y de tal forma que esto es lo que está generando más tensiones entre Occidente y los UTIES a tal punto que llega en este momento tan difícil el pronunciamiento del gigante asiático, China, para evitar que se siga con la inseguridad en la región en el Mar Rojo. Y mientras esto sucede, veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Bagdad, que allí ha terminado con uno de los comandantes de las milicias iraquíes, PMU, que opera al margen de la oficialidad de las fuerzas iraquíes, pero que son aliados de Irán. Hoy se ha producido también un ataque, o hace pocas horas se produjo un ataque sobre cinco miembros de Amas en Beirut, que dejó fuera de combate al número dos de Amas, y se produce otra acción en Damasco con cohetes, doble atentado en Irán, sobre la celebración de la desaparición de Soleimani. Aún se desconoce su autoría y hace pocas horas se ha producido, como lo decimos, un ataque en Bagdad, han dicho y lo han atribuido al norte, en donde allí eliminaron a un líder de las milicias pro iraníes. Sobre esto se ha pronunciado el secretario de Estado de los Estados Unidos, en cabeza del secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho lo siguiente, que entiende los riesgos de la operación, entiende que no se deben vulnerar ciertas fronteras, pero está añadiendo que Israel tiene y debe de, tiene el derecho y debe de defenderse. Según Blinken, entiende que Israel está buscando a los diferentes líderes de Amas para eliminarlos, estén donde estén, cada uno, es decir, tienen sus posturas. Hay que añadir también que hace pocas horas se han conocido de nuevos enfrentamientos en la línea azul entre Israel y Líbano, ataques que dejan del momento al control de Israel varios puntos puestos militares de Hezbollah. De hecho, Irak lo confirma, que sigue siendo un problema la vulneración de las fronteras por parte de Israel y el país hebreo dice que lo que hace es defenderse, porque desde allí, desde este punto de la línea azul, es que se lanzan los cohetes a su territorio. En las últimas horas, el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, estamos hablando del funcionario Basile Nevencia, cuestionó este miércoles la estrategia planteada por Estados Unidos de recurrir al uso de la fuerza para detener los ataques de los sutiles rebeldes de Yemen en el Mar Rojo, advirtiendo que esto podría desencadenar un nuevo conflicto en Oriente Medio. Durante la intervención, allí en el Consejo de Seguridad, el funcionario del Kremlin señaló que si se opta por apagar el fuego de la crisis en el Mar Rojo con gasolina, tal y como sugieren en Washington y sus aliados, que disponen únicamente de métodos de fuerza para resolver los conflictos, no solo existe el riesgo de que se descarrile la solución política para Yemen, sino también que se creen las condiciones reales para el desencadenamiento de un nuevo gran conflicto regional en torno, al menos en la península arábiga. Dice Nevencia que desafortunadamente los acontecimientos están siguiendo. Este guión advirtió al tiempo que recordó que la coalición internacional en el Mar Rojo, liderada por el norte, estaría formada por parte de buques de guerra estadounidenses, y que la legitimidad de las acciones plantea unas serias dudas desde el punto de vista del derecho internacional. Nevencia ha dicho que para solucionar la crisis en el Mar Rojo hay que hacer lo propio con el origen de la misma, que afirmó se trata de una proyección directa de la violencia en la franja de Gaza, donde Israel lleva tres meses llevando a cabo la operación. En este contexto, instó al Consejo de Seguridad a redoblar los esfuerzos para resolver el prolongado conflicto de Yemen y poner fin a la violencia en Gaza. Según Nevencia, se abordarían las causas de la actual escalada y se reanudaría la navegación segura en la región, manifestó, al tiempo que expresó su categórica condena a los ataques de los hutíes en el Mar Rojo que crean los riesgos adicionales y aumentan el nivel de la inestabilidad en la región. Nevencia ha pedido a los dirigentes del movimiento de los hutíes, Ansaralá, que pongan fin a la acción que pueda poner en peligro a los buques comerciales y a sus tripulaciones en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén, que actúen con moderación y demuestran un comportamiento responsable, expresó, exigiendo también la liberación inmediata del buque Galaxy Leader secuestrado por los hutíes en el pasado mes de noviembre.